En el marco de la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2023 de Envigado, se realizó la versión número 19 de El Envigadeño Ejemplar, una noche para resaltar el trabajo arduo de personas y empresas que con su talento le aportan a la construcción de tejido social en la ciudad señorial. Este reconocimiento es sencillamente un premio a la labor cumplida. Un poderle decir a todos los envigadeños gracias por su acogida, por hacer de su casa un espacio para que nuestro carisma educativo sea una realidad. A esta gala asistieron amigos, familiares y diferentes personalidades que acompañaron a los ciudadanos que sirven de referencia para los habitantes, empresarios y emprendedores. Esta noche ha sido grandiosa, inolvidable y este reconocimiento del Envigadeño Ejemplar significa para mí un gran honor que me dan todas las personas de la comunidad de Manuel Uribe Ángel, del Alto de los Raves, pero no solamente a mí, también a los talentos devaluados, que es un equipo que nació hace siete años, que nació con la necesidad de hacer deporte, de esparcirnos, pero que hoy día es un proyecto social que le ayuda a la comunidad. Con esta noche Envigado continúa presentando ante el mundo todas las personas que con Bujanza colocan el valor del servicio a disposición de la ciudad.